Los datos conservados, él refirió en todo momento que era con la finalidad del esclarecimiento de los hechos y que por eso lo solicitaba precisamente por parte de la representación social como un esclarecimiento del hecho, no como un aporte conceptual a una teoría del caso. Ellos, su señoría, como usted lo escuchó en audiencias pasadas, porque hubo un debate precisamente acerca de esa circunstancia y que en todo momento el aporte de ese dato o medio de prueba era encaminado al esclarecimiento del hecho. No era un objeto ni se solicitó precisamente, como lo dice la gente del Ministerio Público, un sigilo acerca de un dato de prueba consciente de esta asesoría jurídica, que si hubiera existido precisamente esa solicitud por parte del auxilio judicial y que dicho dato de prueba fuera único y exclusivamente para un aporte de una teoría del caso defensista, existiría esa circunstancia. Sin embargo, como lo manifesté, señoría, y como usted atentamente lo tuvo alguien a escuchar en audiencias próximas pasadas, precisamente la pertinente al acceso a las comunicaciones privadas o datos reservados, fue precisamente en todo momento el debate acerca del esclarecimiento del hecho. Por ello, no irrumpe esa circunstancia. Gracias, señoría. Gracias. Únicamente, hasta el recto de precisión, fiscal, esa prueba que ha indicado la defensa, que es una prueba de la defensa, fue solicitada por la defensa. Sí, señoría. La solicitó en apoyo a la defensa o usted la solicitó? Esta es la representación social y la solicitó sin apoyo de la defensa. Sí, señor. Echen bastante solicitado a los datos. Bien. Defensa, control horizontal. Cuando yo le pido auxilio judicial a usted, usted no se mete en lo que remiten las autoridades. Es un auxilio judicial. Esta información la logro después de tres meses de convencer a la NPD que te da autorización a un juez federal. Cuando la compañía de telefonía nos remite la información, tuvimos la correspondencia Rocío González González. Porque es mi prueba. No es del MP. Eso del esclarecimiento de los hechos es otra cosa aparte. Y esto incide en el número 8 del apoderado de Radio Móvil Pipsa. Primero, quisieron ver dónde estaba ubicada la ofendida. Porque esa era mi gran teoría del caso, de que no estaba en la casa. A ver, verícate. ¿Quién le va a llegar al defensor? Y abren el sobre. Era mía. Eso es ilegal. Y ya que se verificaron. Ah, mira. No enciende la señal en la casa. Si no en otro lugar, vamos a ofrecerla a nosotros. No. Era mía. Era mía. Y eso es ilegal. ¿Es cuánto? Gracias. Señor Garganta Montal, ¿está de acuerdo con lo que está por su defensor? Sí. Gracias. Cierro el debate. Bien. Este unitario establece lo siguiente. Tiene por hecha las manifestaciones de las partes. Por hecha la manifestación de la defensa que solicita se excluya el medio de prueba. Está vencido en el testimonio de Rocío González, agente del Ministerio Público, adscrito a la Comisión General de Investigación y Análisis. Ello al tenor del artículo 346 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este unitario tiene por hecha las manifestaciones del agente del Ministerio Público y de la asesoría. Establece este unitario que es una prueba que solicitara la defensa con apoyo del representante social, quien retoma la dirección como autoridad para poder solicitar a un juez federal la intervención correspondiente. Sin embargo, si advierto la teoría general del proceso, esta advierte aspectos en el sistema penal acusatorio que por regla general la prueba, además de ser anunciada, posteriormente se descubre. Y esa circunstancia es lo que alega atinadamente la defensa. No podemos establecer el principio de comunidad si no la defensa obtiene su prueba, la advierte, considera lo conducente en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la oferta o no la oferta, pero después la descubro. Y es hasta ese momento, entonces, en donde el agente del Ministerio Público pudo haber realizado las cuestiones conducentes. No así que por el haber, el simple hecho de haber no apoyado, auxiliado, porque entonces el fiscal retoma esa dirección de autoridad investigadora, acudir ante la autoridad federal y pedir esa información. Y la autoridad federal, al haberla remitido, debió de habersele proporcionado la defensa para que éste hubiera advertido la circunstancia que le atiñera y después de ello la pudiese haber descubierto circunstancia que no fue así. Si por tales condiciones no le asiste razón a la defensa, al asor jurídico, que el apego al artículo 20 en su apartado, en su fracción primera, esa circunstancia se pueda inobservar por parte de éste. Por tales condiciones, este juez de control excluye el testimonio de Rocío González González en su carácter de agente del Ministerio Público al establecérselo concerniente en el artículo 346, en su fracción segunda, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y continuaremos con el debate, así lo resuelve este juez de control. ¡Gracias!